No, mi cielo, ¿de qué privilegio crees que gozas tú como para venir a insultar a mi comadre Elisa? ¿Qué creíste? ¿Que estabas sola? No, hermana, te viniste a topar con el muro de Berlín como dice mi comadre de New York Primero ponte lipstick para pronunciar el nombre de mi comadre Elisa Porque aquí a nadie le vas a venir a ver la cara de estúpido A figurar y a hacerse lo interesante a su pueblo No aquí a poner comentarios de amenazas en contra de mi comadre Chocaste con el muro de Berlín Tú a mí no me conoces ¿Entendiste? ¡Adiós, señor chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume Hermanas, el día de hoy les traigo un video que ustedes me estuvieron pidiendo mucho a través de mi Instagram Principalmente todos los blinks Y es que, por ahí, una vieja loca, al igual que muchas otras Anda tirando amenazas en contra de mi comadre Elisa ¡Qué chileza ridícula! Y eso, hermana, no lo vamos a permitir Y el fandom ya agarró y se despelucó a todas Tomó cartas en el asunto acerca de esta situación Y comadres, hasta hicieron que la embajada de Tailandia Allá en Corea del Sur sacara un comunicado para decir Que pues ya están evaluando todas estas cosas Porque la seguridad de mi comadre Elisa no es ningún juego Ni la de ninguna de las integrantes de Blackpink Porque también la YG hasta que se digna Hasta que se digna en dar un comunicado y decir a ver qué está pasando Así que si ustedes se quieren enterar de todo esto Quédense conmigo en este video Porque también vamos a hablar acerca del regreso de las comadres de Blackpink Porque ya nos dieron por ahí un pequeño spoiler También acerca de mi comadre Jenny De lo que le pasó en el tobillo Y de la broma que hizo una página de Blinks A través de Facebook Y que muchos Blinks no se dieron cuenta que era una broma Y de que entraron en pánico comadres Las pelucas volaron Así que ¡Uh chica! Este video va a estar de qué? Cardíaco Agarren su palomita Agárrense su café Su refresco Y siéntense Porque vamos a comenzar con la video Antes de eso te quiero recordar Que te puedes suscribir a este canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción También te recuerdo Que estoy subiendo videos casi diario A este canal Para que te vayas Y te des una vueltecita En todo el contenido que he estado subiendo Hermanas Pues resulta, sucede y acontece Que hay unas viejas por allá locas en el internet En el mundo A vidas de atención Hermanas Y toda esta gente Todas estas viejas zafadas Locas Tóxicas Andan en busca de atención De sus 5 minutos de fama Y que creen Se los vamos a dar Resulta Que esta semana Surgió a través de las redes sociales A través de la internet Una serie de capturas de pantallas Que varios fans de Blackpink Hicieron acerca de usuarios Que estaban amenazando A mi comadre Elisa De atentar contra su vida O sea Ya no solamente Eran comentarios de odio Ya no solamente Eran insultos Burlas Por si tiene o no Tiene talento Mi comadre No Estas viejas Piradas Otro nivel Las comadres Haciendo mención De que Querían acabar Con mi comadre Elisa De que Hasta ya Tenían los instrumentos De que ya Tenían los Pium 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 Y que En cuanto Vieron a mi comadre Elisa Se le iban a ir a cachetadas La iban a despelucar Viejas Feas Triple Feas Que andan ahí Queriendole hacer Maldad a mi comadre Elisa Si ella chingona Esta trabajando en Corea Ahorita esta Diva preciosa Participando En un programa De alla de las chinas Comadre Que mi hermana Elisa Alla esta triunfanding Uy Hermana Esta quedando como la mejor Alla en China Porque todo el publico De China Le esta aplaudiendo Su compromiso Con este programa So Resulta que el fandom Hace las capturas De pantalla Y todo esto Se vuelve tendencia No solamente en Twitter Sino ya a nivel de que El internet completo El internet estaba De que patas para arriba Porque Pues no podían creer Que hubiera gente A través del internet Que literal Estaba amenazando De atentar Contra la vida De mi comadre Elisa Ahora Yo creo que esta gente Lo unico que buscaba Era llamar la atencion Pero Ojalá que esas viejas locas Todo por llamar la atencion Todo por querer figurar Por querer ser La reina del avispero Ojalá les caiga la ley Ojalá me las identifiquen Y me las metan De que presas Por andar Diciendo esas cosas De mi comadre Elisa Todo esto Lo empieza a reportar El fandom Porque recordemos Que YG Entertainment Hace algunos años atrás Y de a partir De que de unos meses Empezó a habilitar La funcion De que el fandom De cualquiera De sus grupos Pudiera reportar A traves de su pagina web Y a traves de un correo Electronico Todas las amenazas O los comentarios Negativos O los rumores falsos En contra de cualquiera De los grupos De YG Y que adjuntaran evidencia Pues mis comadres Blink Ni tarde Ni perezosa Que empiezan Ellas como en secretarias Miren Tras 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 A redactar Sus correos Y a mandar De que Chingos Y chingos De correos Con toda la evidencia Para que Les cayeran A estas viejas locas Lo que paso Es que el fandom Dijo Esta vez YG Entertainment No nos va a hacer La gatada No nos va a ver La cara de estúpidas Porque Ya anteriormente El fandom Había reportado De que había amenazas En contra de Lisa Y en contra del resto De las integrantes De Blackpink Pero YG Entertainment Se hacía la loca La que la virgen Le hablaba Jamás Y nunca hacía nada Esta vez El fandom No solamente Le envió Todos estos correos De denuncia Y de advertencia A YG Entertainment Sino que también Enviaron Con copia Hacia la embajada De Tailandia Dentro de Corea del Sur Para que también Le llegaran estos correos Y como mi comadre Lisa Es ciudadana Tailandesa Porque ella Es tailandesa De nacionalidad Ella nació De que en las Tailandias No nació En las Coreas Solamente Tiene permiso De trabajar De que en Corea del Sur Pero ella sigue siendo Nacionalizada De Tailandia Entonces Tras que la embajada De Tailandia También Se le voló La peluca Y ellos Y miren Inmediatamente Sacaron un comunicado A través de su cuenta De Twitter En el que dijeron Hermanas Tranquilícense Porque ya recibimos Todos los correos Donde están advirtiéndonos De todo esto En contra De la ciudadana Lisa Integrante De Blackpink Ya canalizamos Toda esta información A Waiji Entertainment Para que la analice Y para que tome Las medidas pertinentes Para proteger A esta comadre Obviamente También la embajada Quedó como de que A disposición De lo que dijera La Waiji Porque si la Waiji No decía nada Obviamente El gobierno de Tailandia A través de la embajada De Tailandia Dentro de Corea Iba a actuar Porque pues Hermanas Están de que amenazando A una de sus ciudadanas Y además Es una celebridad Es una figura pública Y internacional Mi comadre Como ya El comunicado Y todos los correos Lo empezó A mandar La embajada De Tailandia Hacia Waiji Entertainment Pues obviamente Mi comadre Waiji Entertainment De que Tras focos rojos Y la comadre Pues no tuvo otra opción Que dar un comunicado Porque miren Les apuesto Que si La embajada De Tailandia No hubiera intervenido O el gobierno De Tailandia A través de su embajada En Corea No hubiera intervenido La comadre Waiji Otra vez Se hubiera hecho La loca Porque ya nos ha hecho Esa gatada Entonces Sale un representante De Waiji Entertainment A decir ¡Ay! Blinks! Ya Ya recibimos Todos sus correos Y ya estamos Tomando acciones Ya saben Que lo primordial Es la seguridad De los fans Y la seguridad De nuestros artistas Vamos a reforzar Nuestros esfuerzos Para que Pues ninguno De nuestros artistas Termine dañado Y estamos Al tanto De toda la situación Hasta el momento Eso es lo que ha dicho Waiji Entertainment Eso es lo que dijo La embajada Pero Pues hermanas La felicidad Porque Ahora ya La embajada De Tailandia Dentro de Corea Ya está al tanto De esta situación De que En caso de que Waiji Entertainment No llegara a actuar Y de que en verdad Las comadres De Blackpink O al menos Lisa Estén en peligro Pues la embajada De Tailandia Puede intervenir E incluso Pueden De que proteger A la comadre Lisa Y regresarla a Tailandia En caso de que Waiji Entertainment Se haga la loca Y no quiera Proteger a mis comadres Porque pues Miren hermanas Ya tenemos Antecedentes De que la Waiji Luego Nos tira locas Nos quiere ver la cara Porque ya Hartas estamos De que mis comadres De Blackpink Nada más Pura tragedia Con ellas Pura tragedia Los benditos antifans Estas benditas Viejas locas Que nada más Buscan Sus 5 minutos de fama Que nada más Buscan Alterar a mis comadres Tan contentas Que estábamos Con el regreso De que Chalala Ya haciendo Nuestras teorías Imaginándonos A las comadres En reinas poderosas Dominando el internet Y tras Llega esta noticia Hoy Pero nada más Miren Hasta tensa Me puse para darle Cachetadona A quien se nos pusiera En frente Comadres Y hablando acerca Del regreso De mis comadres De Blackpink Pues resulta Que esta semana Luego de que Waiji Anunciara Que es oficial El regreso De Blackpink Durante el mes De junio Pues ya saben El fandom Empezó a celebrar Y luego Mis comadres De Blackpink Hoy no Nos dieron un regalito Nos dieron un pequeño Spoiler Acerca de Como van los avances De este nuevo regreso Para que Pues estemos tranquilos Porque La verdad Hay que ser sinceras Hermanas Estábamos A un pelo de peluca Que nos cancelaran El regreso Que nos dieran Una noticia De que Retraso O sea hermano Nada más Estábamos esperando Ya teníamos El tacón en la mano Para aventárselo A Waiji En caso de que Nos saliera Con una gatada A través de su cuenta De Instagram Hicieron un en vivo Donde Se ve que Están en el estudio Las comadres Empiezan de que A platicar Jijiji Jajaja Ya acabamos de grabar Todas las pistas Pero Estamos aquí Porque tenemos La reunión Para nuestro video musical Y una de ellas Dice como de que Quieren saber De que se trata Y obviamente El fandom De que Las pelucas volaron Hicieron como de que Algunos movimientos Que posiblemente Vayan a estar Dentro del baile De esta De este nuevo De este nuevo regreso Y también La comadre Jenny A través de este en vivo Reveló Que hace un par de semanas Sufrió un esguince En su Tobillo Estaba haciendo de que Pilates Ah porque ella dijo Que Ha estado aprovechando De que la cuarentena Para ponerse en forma ¿Cuál más forma Comadre si estás De que divina Hombre Comadre estás guapísima Y que no conforme Con haber ya hecho Su rutina de Pilates Ella Se le ocurrió Que era buena idea Todavía subirse A la caminadora Tras que mi comadre Se dobla el tobillo Y al parecer Pues si tuvo un esguince Ella dijo Que actualmente Está caminando Con muletas Y que ya tiene Yeso en el tobillo No porque sea grave Sino porque Así es más rápida Su recuperación Pero le dijo Al fandom Que tranquilos No se preocupen Que esto No va a afectar Las promociones Del grupo Que esto sucedió Hace como 15 días Y que ella ya está De que mejor Ahora justamente Hablando de este Pequeño incidente Que tuvo mi comadre Jenny Una página de Facebook O por ahí Un fan graciosito Se le hizo Muy divertido A la comadre Hacer Una captura De pantalla De unas letras Coreanas Que quien sabe Sabrá Dios Que dicen esas letras Y luego puso De que traducción Se cancela El comeback De Blackpink Se retrasa De que Somos YG Entertainment Y lo retrasamos Hasta septiembre Disculpenos Todas las molestias Que le estamos causando Al fandom Pero de que Como la comadre Está lastimada Se cancelaba Cristo Rey A mi la cara de estúpida Y de pendeja No me la van a venir a ver Entonces me fui A todas las fuentes oficiales Que consulto siempre De que A los medios de comunicación En coreano Los medios de comunicación En latinoamerica La página de WG Me fui Me fui Me fui Al twitter De blackpink Al instagram De blackpink Y nada Ya después Leyendo en twitter Me fui a enterar Que una vieja loca Ahí la graciosita Hermana Culera eh Nos hiciste la gatada Y nos hiciste asustarnos Porque varios del fandom Si andaban De que ya con la peluca Bien hasta arriba Porque creyeron Que si era realidad Pero no hermanos Resulta Que un fan Hizo un edit Con esta información Y era toda una broma Esta persona En el post original Que hicieron a través de facebook Hasta abajo Especificaba Que era una broma Pero varias personas Hicieron la captura De pantalla Sin leerlo De hasta abajo Y claro Pues se hizo el desmadre En twitter Y la verdad es que si Era un chisme Que quería contar Y que quería yo Desahogar Sacar del pecho Hermanas Porque yo no podía creer Que unas viejas locas Anduvieran ahí Amenazando a mi comadre Elisa ¿Quiénes se creen? La FBI? La Interpol? ¿O qué? Para amenazar a mi comadre Pues bueno Nos vemos hasta el próximo video Hermanas No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Bien Denle like al video Reproduzcanlo Compártanlo hermanos Recuerden que yo fui Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye